¡Eh! ¡Serte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Panteón, la skin de Matadragones, ¿vale? La verdad es que está bastante chulo. La verdad es que, joder, es quemar un huevo. He ido a hacer el vídeo este de primeras por el hecho de que en el servidor oficial yo ya tomo esta skin y siempre me ha gustado. Y pues pensé, ¿cómo será con el nuevo Panteón? La verdad es que, a ver, está chulo, ¿eh? Está chulo, sobre todo el escudo ahí con el ojo y demás, pero... Bueno, vamos a interactuar, vamos a hacer Control-1. De la panadería de Panteón es mi sueño, que bueno. Envocar los cielos para que le caiga un troce de pan, ¿no? ¡Ah, eh! Mola, va a hacer la verdad. A ver, vamos a ir con el Control-2. ¡Ah, eh! Está, pues bueno, di que sí. Bueno, machote. Toca el bíceps, ahí se golpea el pecho y dice, venga, ven a por mí. Si tienes huevos, di que sí. ¡Eh, pues mola, eh! Es una de... ¡Venga, va! Ven, a ver si tienes huevos a acercarte. Me mola, me mola. Vamos a ir con el Control-3. El baile. Vale, no sé si es que está bug. Y por eso se mueve como si fuera un Playmobil. O es que es así. Se mueve en plan con más tirones. Vale, da igual. Vamos a ir con la risa. Vale, vamos a ir ahora con el back. Guapísimo, tío. Se quita el casco, ¿no? Sí, y se lo vuelve a poner. ¡Qué guapo, loco! Me salen unas putas alas. Guapísimo, tío. Esta es la muerte del campeón. Ahí está. La lanza aquí, la escuda toman por culo, el casco al lado. Dígase. Y ahora vamos a ir con las habilidades. Vamos a empezar con los básicos. Está guapo el efecto ahí del fuego. Esta es la Q. Sin cargarla. Esta es la Q cargándola. Vale. Y esta va a ser la Q con todas las acumulaciones. ¡Guau! Sale una especie como de ala de fuego, ¿no? A ver, vamos a mirar. Sí. Según la especie como de alas de fuego. Y ahora vamos a darle a la Q. Manteniendo pulsada la tecla. Hostia, qué guapo tú. Le sale un... Que es el puto ojo de Sauron. A mí no jodas, tío. Tío, es el ojo de Sauron. Es igual, tío. Hostia, ya solo por eso me renta esta skin. Que flipas. Bueno, vamos a lanzar la lanza. Sale el ojito ahí en la nazi. ¡Guau! Guapísimo, tío. Vas a ir ahora con la W. Sin acumulaciones. Tan simple como eso. Fue un salto. Desgraza el terreno y sale fueguito. Y ahora la W con las acumulaciones. Ahí ya está. Como habéis visto, con los tres básicos. Tatatata. Vas a ir con la A sin acumulaciones. La A con acumulaciones. Está bastante, bastante guapo. Parece que tiene el escudo. Salen, pues eso, dos alas a los lados. El ojo en el centro. Y aparece como de color moradito. Guau, está guapísimo. Y luego ya el golpeteo del escudo. Pero, mola que flipas, tío. Vas a verlo una vez más con las agarras al máximo. Ahí está. Ya sabéis que dura bastante más. Y mete bastante más daño con el escudo. Y ahora vamos a ir con la ulti. Va a seguir con la ulti aquí mismo. Aquí cerca. Guau, qué guapo, loco. Hostia, puta. Eso sí me ha molado. Vale, sí, parece que le salen dos alas y tal. Pero es que luego, vale, le salen dos alas. Pero a la hora de caer. ¿Se convierte en un puto dragón o cómo va esto? Qué guapada, tío. Vamos a hacerlo una vez más, tío. Sí, 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 sí. Se convierte en un dragón. Guapísimo, tío. Guapísimo. Y por nada más, chicos, hasta aquí la skin de Panteón. La de matadragones. La verdad es que está guapísima. Menos mal que ya la tengo en el servidor oficial. Voy a ir probando las demás skins. Y me gustaría irlas subiendo. Pero pedirme, hagamos una cosa. Dejadme en los comentarios qué skins queréis que traiga de Panteón, ¿vale? Y os la voy trayendo. Dependiendo de los likes y los comentarios que hay y tal, traigo una u otra antes o después. Pero me gustaría traer las dudas y ver qué tal. Por el momento esta me ha encantado. He elegido esta de casi de primera porque es que es la skin que tengo yo en el oficial. Y es la que más usaría, evidentemente, ¿no? Me imagino. A no ser que haya una skin que sea el pollo mednito y entonces, pues, tire por eso. Así que ya sabéis, chicos. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.